es uno de los rostros más queridos y respetados de la televisión hispana por eso su más reciente anuncio ha dejado a los espectadores algo desolados la periodista teresa rodríguez se despedía este viernes tanto en sus redes sociales como en pleno directo desde el noticiero univisión de su aventura delante de las cámaras en la cadena en la que arrancó hace cuatro décadas la conductora de aquí y ahora desde el año 2000 se convertía en la invitada especial del programa de jorge ramos para dar las noticias por última vez al menos por ahora junto a su compañero del alma gracias mi querido jorge ramos por invitarme a hacer el noticiero univisión contigo fue un honor y una noche llena de emociones se cierra un círculo recuerdo que fui yo quien te di la bienvenida cuando comenzamos el noticiero s y n y ahora te tocó a ti despedirte de mí o más bien darme un hasta pronto escribió la conductora en su perfil de instagram por su parte jorge también quiso dedicarle unas bonitas palabras a su colega de tantos años con quien ha vivido infinitas aventuras en esta apasionada profesión que es el periodismo con teresa rodríguez este fue su último noticiero hoy en univisión fue en 1982 la primera mujer en un noticiero nacional en eeuu es leyenda y pionera ella me dio la mano y me ayudó cuando comencé hace 35 años hoy me tocó acompañarla a decir adiós o más bien hasta pronto escribió el comunicador teresa se baja también del barco de aquí y ahora el programa especial semanal de noticias y reportajes de la cadena que lleva conduciendo desde hace más de 20 años su más reciente compañera en el mismo ilia calderón le compartió este motivo mensaje te despides del programa pero no de univisión ha sido un honor trabajar contigo y un privilegio que me llames tu amiga la silla del noticiero que ocupaste cuando te convertiste en la primera hispana presentadora de noticias siempre llevará tu sello gracias por abrirnos el camino no fue fácil y no es fácil pero estamos juntas en las luchas y en las conquistas expresó teresa deja este programa insigne para asumir un nuevo rol en univisión se convertirá en la portavoz de una nueva iniciativa de la compañía que se enfocará en celebrar las contribuciones de los hispanos en eeuu así como en otros proyectos los detalles se anunciarán a principios del 2022 lee el comunicado de la cadena esta primera dama de televisión se unió univisión por primera vez en 1982 para presentar las noticias fue pionera en lo suyo al convertirse en el primer rostro femenino en hacerlo a nivel nacional en eeuu la ganadora de 15 premios en me abrió camino a los periodistas hispanos que vieron en ella toda una inspiración y un ejemplo seguir acaba una etapa pero comienza otra una en la que con su profesionalidad y entrega brillará y hará brillar la cultura latina como siempre ha hecho gracias querida teresa por el excepcional legado que dejas y por todo lo bonito que aún está por llegar ah